Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar, siempre hay que descubrir la manera de vivir. Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer. ¡Suscríbete al canal! Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer ¡Suscríbete! 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 Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer ¡Suscríbete! 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 Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer